Banco Corbanca, te acerca a lo que quieres ser. Muy buenas noches. Día Mundial del Autismo. Diego Jonathan Moreno Ramírez, autista. Andrés Felipe, ya conocido por todos nosotros, Andrés Felipe Vecchia, es presidente de la Fundación Integral. ¿Quién estableció como día el autismo en el mundo? Las Naciones Unidas en el 2007, para crear conciencia debido al incremento tan grande en la prevalencia. Yo le conté a usted el año pasado que cuando diagnosticaron a mi hijo en el 94, decían que era uno en 10.000. El último estudio del Centro de Enfermedades de Atlanta acaba de terminar con uno en 65 personas. Imagínese eso. Uno de cada 65 personas en promedio tiene autismo, que no es una enfermedad. ¿Qué es el autismo, Diego Jonathan? Yo pues lo defino como una condición de vida. Una condición de vida que hace a la persona diferente a la mayoría de personas. Hace que perciba la realidad de una forma diferente. Podría decirse que más realista porque, o sea, las personas con autismo tienen problemas de hipersensibilidad sensorial. Algunos son muy sensibles a los sonidos, a las luces, a los ruidos. Y también es una condición donde el sistema nervioso es hipersensible. En algunos aspectos la persona puede tener intereses obsesivos. O sea, puede focalizarse en algunas áreas y llevarla muy lejos. Pero también es una condición en que todo eso hace que la persona tenga problemas para entender el mundo. Específicamente el mundo de las personas normales o neurotípicas. Entonces, básicamente cuando una persona con autismo llega al mundo, o sea, se siente como si llegara en una nave espacial de otro planeta. Como si fuera un extraterrestre, no conociera nada del idioma de las personas. Y tampoco tuviera un manual y así le tocara luchar de algún modo para sobrevivir. Eso es más o menos, es como si usted, digamos, se fuera a la China. Y no conociera ni lo chino, ni el idioma chino. Y no tuviera ni nada de lo chino, si tuviera que arreglárselas allá. Eso es básicamente. Ahora, Diego Jonathan, en tu mundo, ¿el extraterrestre soy yo, somos nosotros? Pues, uno al principio no se ve, digamos, como un extraterrestre, entre comillas. Sí, claro. Uno piensa que es normal. Yo podría ser marcial. Sí, y usted piensa que usted es normal. Usted se da cuenta que es diferente es cuando usted intenta interactuar con otras personas y se da cuenta que no le interesan los mismos temas, que los demás lo molestan a usted. Oye, ahí es donde usted dice, pero a mí qué me está pasando, ¿qué tipo de locos soy? Puede decir usted. Porque también pasa eso, que la gente al ver que uno es diferente, la gente lo aísla a un lado, o a veces incluso le dicen, este tipo está loco. Sí. Oye, ¿a qué edad comenzaste tú a tener conciencia de que eres una persona diferente a todos los demás? Básicamente fue cuando yo estaba en preescolar, cuando tenía cuatro o cinco años, que fue cuando asistí al primer jardín, bueno, estaba en kinder, antes no había jardín, y yo no era capaz de interactuar con otros niños. Yo estaba en la clase, pero yo no sabía para qué estaba, no podía seguir al profesor ni las otras actividades, y los otros niños se hacían al lado de mi pupitre para molestarme. A veces me rompían mis materiales, mis útiles escolares, y los profesores tampoco sabían qué hacer conmigo. O sea, y eso llegó hasta el punto de que, o sea, mi mamá me metía en un colegio, al poco tiempo habían quejas de los profesores y de todo el mundo, luego a otro, y así pasé como por cuatro o cinco colegios diferentes. Y eso fue lo que, pues, llevó a mi mamá a los profesionales. Pero entonces el problema era que yo era una persona, pues, que tenía un lenguaje bien desarrollado, y que también en algunas áreas, pues, daba muestras de ser una persona... Mucho más inteligente. Exactamente. Mi mamá me decía que yo a los dos años, yo ya, pues, sabía contar, que yo aprendí a leer solo. Y desde muy pequeño me fui interesando en cosas como la astronomía. O sea, yo cuando tenía cinco o seis años, yo me la pasaba haciéndole preguntas a mi hermano sobre los planetas, me la pasaba mirando mapas, y en la clase hablaba de esos temas. Entonces, pues, una de las razones por las que yo creo que no se me diagnosticó autismo a esa edad, es porque, pues, en esa época, digamos, el autismo leve no se conocía muy bien. O sea, usualmente se ha pensado que las personas con autismo son personas que no se comunican en absoluto, que no hablan, o que incluso tienen retardo mental. Pero en la parte leve del autismo es donde sí hay más comunicación y... ¿Alcanzaste tus metas, tus propósitos? ¿Tú qué eres? ¿Qué estudiaste? ¿Estudiaste alguna profesión? Sí, soy ingeniero de sistemas. ¿Ingeniero de sistemas? Sí. ¿Y en dónde aplicas, en dónde practicas, en dónde ejerces? Bueno, tengo un negocio propio, que lo tengo gracias a mi mamá. Mamá, pues, tiene un local donde vende ropa y calzado. Y mi madre lo que hizo fue que dividía el negocio en dos. Y, digamos, una parte, pues, si continúa haciendo el negocio allí, la otra, pues, es mi negocio. Bueno, allá, pues, yo lo que hago es que hago consultas en internet, saco fotocopias, pero también hago mis cosas de mi carrera. O sea, arreglo computadores, teléfonos celulares, tabletas, y ofrezco mis servicios como ingeniero de sistemas. Básicamente, yo hago páginas web, esto, y doy soporte en lo que son redes. En particular, pues, lo que más me interesaba es el sistema operativo Linux. Y ahora, pues, estoy con el mundo de los microcontroladores y el hardware embebido. Ah, el mundo dice, ¿y qué es que autista? Y el niño tuyo es igual. Él sigue, recientemente sacó una página de web, está trabajando en una agencia de publicidad y estudiando por la noche. Y está haciendo en su página, empezó su propio negocio, se llama Pop Art, tú le mandas una foto. Él utiliza la foto y la convierte basado en lo que fue el arte de Andy Warwick y te entrega el arte. Entonces, lo que ellos buscan son oportunidades como él. Se te olvidó decir que es Bucaramanga, mi amigo, para que le lleguen clientes. Sí, soy yo, Bucaramanga. Bucaramanga bonita, la ciudad que alguna vez así bautizamos. Óyeme, pero vives en Medellín. No, no, vives en Bucaramanga. Vives en Bucaramanga, sí. ¿Y tu niño cuándo es usted? Mi hijo tiene 24. ¿Y tú? 27. ¿Y no se conocen? No. No, sí, sí, el año pasado. No, no lo conocí. Pero tú tienes amigos que tienen la misma condición tuya. Pero solamente a través de internet. Tengo un grupo en Facebook que se llama Movimiento por los Derechos de los Diagnosticados con Síndrome de Asperger. Y es un grupo que ya ha alcanzado los 2.700 miembros y pues me ha dado la oportunidad de conocer a personas de otros países. ¿2.700 tienes ya en tu red, digamos? Así es. ¿Y qué manera es tu Twitter, Facebook? Por ahora solamente Facebook. O sea, es que yo tiendo a usar una forma de comunicarme, digamos, una sola red social. Y si alguien quiere comunicarse contigo, ¿a dónde puede dirigirse? ¿En qué? Puede agregarme al Facebook con mi nombre, Diego Jonathan Moreno Ramírez. Es decir, Diego Jonathan Moreno Ramírez. Sí, puede buscar ese perfil en Facebook. Y ahí estás tú. Sí. ¿Qué tienes en Facebook? Bueno, en Facebook, ¿qué he hecho? He colocado más que todo fotos. ¿Tuyas? Pues, la verdad a mí casi no me gusta tomarme fotos. Le tomo más que todo fotos al cielo. Cada vez que viajo tomo fotos a las cosas interesantes que veo. Tengo un álbum de astrofotografía. Porque otro de mis campos de interés es la astronomía. Desde que tengo 12 años, mi mamá me regaló un telescopio. Y he estado haciendo observaciones del cielo. Y, pues, con una cámara que tengo he logrado incluso fotografiar objetos del espacio profundo. Tengo algunas fotos de la Vía Láctea, una foto de la galaxia Andrómeda y algunos cúmulos estelares. Oye, ojalá yo tuviera conocimiento que tú tienes sobre astros. Y su otra pasión es el autismo. Es un hombre que me regaló más de 200 libros que se ha leído de autismo. Porque él casi que... Cuéntale cómo te diagnosticaste. Bueno, eso... Aguanta, Diego. Pero antes de esa historia, cómo fue el diagnóstico de tu condición. Permíteme un momentito, Diego, Jonathan, para presentar las noticias que CMI divulgó. Oye, su teléfono celular y ella regresó contigo. ¿Cómo es la historia del diagnóstico? Bueno, como yo le contaba al principio, pues... Yo, pues, de muy niño asistía a varios colegios. Sí. Bueno, en realidad todo comenzó incluso desde antes de nacer. Porque mi madre, pues, tuvo un parto muy complicado. Mi mamá sufrió una condición llamada preeclampsia. Que es cuando hay hipertensión arterial durante el embarazo. Y, pues, yo nací muy prematuro. Yo nací seis meses y medio y pesando 1,400 gramos. Y, pues, yo logré desarrollarme más o menos normal hasta los dos o tres años. Pero mi mamá notó que mis habilidades motora no eran muy buenas. Que me costaba, por ejemplo, comer con cubiertos. Yo no podía correr como los demás niños. Y cuando ya entré a la parte de preescolar, ya habían problemas para interactuar con otros y todo. Pero, entonces, ¿qué pasó? Que yo recibí terapia ocupacional, terapia lenguaje. Y eso, pues, permitió que más o menos yo me adaptara a la escuela común. Y, pues, pude sobrevivir durante gran parte de la infancia y el bachillerato. Y parte de la universidad, pues, digamos que fingiendo ser una persona normal, o sea... Fingiendo, pero es que más normal que tú. Tienes una condición especial, pero normalidad la tienes toda. O sea, actuando, básicamente. De hecho, en ese momento he estado haciendo eso porque yo estaba muy nervioso. De hecho, ayer casi no dormí. Oye, y en la universidad, ¿tú no hiciste presencial o por...? Presencial. ¿Y cómo se comportaban tus compañeros? ¿En la industrial? No, es... ¿Dónde estudiaste? Yo estudié en la UDI. Esto, lo que en Bucaramanga antes era Centrosistemas. Lo que nosotros llamamos Universidad Industrial de Santander. No. ¿No? UDI es una sigla de Universitaria de Investigación y Desarrollo. Ok. Ah, UDI. UDI, sí. ¿Y cómo lo fuiste con tus compañeros? Pues, con mis compañeros básicamente tenía problemas para trabajar en equipo. Pero por culpa de ellos, por culpa tuya, la verdad. Pues, un poco por mi inflexibilidad. Tiene que ser una persona que cuando quiero hacer algo de modo, esto, me encasillo por ahí y de ahí no salgo. Y lo otro era, pues, también, porque a veces mis compañeros, pues, o sea, no pensaban que yo pudiera hacer ciertas cosas. Aunque habían algunos que me admiraban, pues, por mis temas de interés. Bueno, nos queda un mensaje. El mensaje, Andrés Felipe. Yo creo que, gracias por darnos de nuevo la oportunidad, tanto el año pasado como este, lo que hemos querido es que, ¿dónde está la normalidad? Sí. Son personas distintas, como puede ser usted o yo, como puede ser un blanco, un negro, un judío, un árabe. Y lo que queremos es la oportunidad de que los miren por lo que son, no por lo que dicen que son. Bueno, ¿y tu mensaje? Pues, yo comparto ahí un mensaje que Temple Grandin, que leí en su libro, esto, El Cerebro Autista, que es que dice que, o sea, al tratar a una persona, y esto es válido para cualquier persona, debemos de centrarnos en lo que la persona puede hacer, más no en lo que no puede hacer. Porque lo que usted puede hacer es lo que va a definir si usted va a poder, o sea, cumplir sus sueños en la vida. Y eso es lo más importante, y que ojalá sus sueños impliquen ayudar a otras personas y sean cosas buenas. Pues, bueno, Diego Yonata, muchas gracias por haber aceptado mi invitación para presentarse hoy con ocasión del Día del Autismo. Y la pregunta para nuestros televidentes es esa. ¿Ustedes tienen en su familia, en cualquier vínculo sanguíneo, alguna persona autista? ¿Sí o no? Para saber de qué medida nos acompañan ellos ahora en el país. Las respuestas o los resultados del sondeo se andan mañana en el noticiero CMI del mediodía de la una de la tarde. Los invitamos ahora a continuar con la programación del Canal 1. Muchas gracias. Gracias.